Como digas, será. Todo lo que proclamamos con nuestra boca, así será. Ten cuidado con lo que dices o con lo de qué declaras. Comenzamos un nuevo día, una nueva semana, y vamos a hacerlo como grandes, como hijos de Dios, proclamando vida, proclamando unción, proclamando prosperidad, proclamando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no hay cosa difícil porque Él está con nosotros y en nosotros. Mateo 17.20 dice, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, les diría a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible. Así que este día es el día que hizo el Señor para el beneficio de cada uno de nosotros. Y como tú declares, así será. Si tú ves que es un problema muy grande, tienes que proclamar, no hay problema. Si hay una enfermedad, vamos a proclamar, no hay enfermedad. Vamos a declarar lo contrario del reino de las tinieblas en el reino de Dios, que es vida, que es paz, que es unción, que es bendición. Y proclamar que el Señor está de nuestra parte para ayudarnos, para bendecirnos. Y que si nosotros proclamamos y declaramos, atraemos bendición hacia nuestras vidas o podemos atraer maldición. Así que vamos a estar proclamando, declarando el inicio de esta semana, declarando que el Señor está de nuestra parte, que Él nos ayuda y nunca nos ha dejado ni nos dejará. Así que yo te invito para que tú ahí donde estés puedas mirar con los ojos de Dios y proclamar que Dios está de nuestra parte y a nuestro favor. Que el Señor pelea por nosotros y nos defiende. Y que todo lo que vamos a proclamar este día va a ser de bendición. Por eso te invito ahí donde estás para que oremos. Señor, gracias, ponemos en tus manos el inicio de esta semana, bajo tu pacto de sangre, bajo tu presencia, bajo tu unción, declarando y proclamando tu presencia, tu soberanía, tu gracia, tu favor. Somos familias bendecidas, escogidos, con propósito. Los ángeles de Dios vienen en nuestra ayuda, se materializan. Tú nos das tu gracia, tu favor. Hoy le decimos a ese problema que se quite, se quita toda muralla, todo obstáculo, toda oposición, toda enfermedad. Se seca por la sangre de Cristo. Y vamos en avanzada, declarando que Dios está de nuestra parte y pelea por nosotros. Te bendigo donde quiera que estés. Bendecimos a nuestra Colombia, las naciones de la tierra. Bendecimos a Israel y declaramos vida en el nombre de Jesús. Un feliz lunes.